En todo el mundo los precios de las gráficas han comenzado a caer en comparación con los meses anteriores. Finalmente ya empezamos a ver gráficas en las vitrinas después de estar con una sequía de stock durante más o menos un año y pico. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o app. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o app. Más información y links en la descripción. Una razón importante para esta reducción de precios es que las medidas de confinamiento han disminuido en todo el mundo. Y eso no es novedad. Lo que sí es novedad son los problemas que está enfrentando el mercado de las criptomonedas. Las criptomonedas más populares han caído y con ello ha contribuido a la reducción de precios de las gráficas. Ya que la disminución de las ganancias ha hecho que sea menos atractivo para los criptomineros invertir en la compra de más tarjetas gráficas. Esto no me lo estoy inventando, las pruebas están en internet. Bitcoin alcanzó su pico máximo de 47 mil dólares y llegó a caer hasta los 28 mil dólares. Ahora mismo su precio se está manteniendo en los 31 mil dólares. Ethereum siguió un patrón similar. En abril alcanzó un pico de 3 mil 500 dólares, cayendo a 3 mil 200 dólares. Y cayendo aún más a un mínimo de 1 mil 700 dólares. Ahora mismo se mantienen casi los 2 mil dólares. Pero el mayor motivo para la bajada de precios de las gráficas, a mi parecer, es que a principios del 2021 la administración Trump comenzó a imponer un impuesto del 25% en casi todos los componentes electrónicos importados desde China. Y hace solamente un par de meses, por fin se acabó esta imposición de los aranceles de la era Trump. Es por eso que estamos viendo una disminución en los precios de las gráficas y otros componentes. Aún muchos vendedores continúan ofreciendo muchas tarjetas de video a precios inflados. Pero son pocas las personas que están pagando estos precios ridículos. Obligando a los vendedores y a los especuladores a ir bajando poco a poco esos precios inflados. Obviamente estoy hablando de tarjetas de video completamente nuevas y selladas en caja. Ahora hablemos de las gráficas que compramos en tiendas chinas. Aliexpress y Banggood son nuestro punto de encuentro para encontrar gráficas a buen precio. Y vaya que ahora sí estamos encontrando un montón de modelos disponibles. Modelos que no veíamos hace tanto tiempo. Como la RX 590, que si antes lo llegabas a encontrar no bajaba de los 600 dólares, incluso mucho más. Ahora su precio ronda los 200 dólares, más o menos, dependiendo de la marca y el modelo. También es agradable y esperanzador ver otros modelos más potentes a un precio, digamos, más justo. Se puede encontrar los modelos 5600 y 5600 XT a precios muy alcanzables. Ni punto de comparación con los precios absurdos de hace 6 meses atrás. Estamos viendo diferentes modelos y colores para todos los gustos en las gráficas AMD, cosa que antes era difícil de encontrar. Mientras que por el lado de Nvidia, estamos viendo un gran aumento de stock en los modelos GTX 1060 y 1070, con unos precios algo justos. Pero creo que pueden bajar algo más de precio para que sean más atractivos. Y para alegrarnos aún más, esta misma semana Aliexpress está inundada de tarjetas gráficas RTX. El modelo que más se está viendo por diferentes tiendas es la 2060 de 6 y 8 GB respectivamente, rondando los 300 a 350 dólares más o menos. Esta gráfica aún al día de hoy rinde brutalmente bien en casi todos los juegos. Existen muchos modelos de gráficas para diferentes usuarios y para diferentes usos. Pero ojo aquí, estas gráficas que estás viendo y aunque en la foto se vea bonita y limpia. Todas estas gráficas que verás en tiendas chinas son gráficas de segunda mano. Pero sobre todo, son gráficas minadas. Estas gráficas han sido usadas para el minado de criptomonedas. Al menos lo son todos estos modelos. Mira, antes de la pandemia era algo normal encontrar gráficas usadas y algo maltratadas. Existía una gran mayoría de gráficas que provenían de almacenes de minería. Pero también existía una gran cantidad de gráficas que habían sido usadas en cibercafés. Cosa que ya daba algo de confianza al querer arriesgarte con estas gráficas. Pero en plena pandemia los envíos se detuvieron un tiempo. Y muchas de estas gráficas de cibercafés fueron a parar a las manos de los mineros. Así que todas las gráficas que estamos viendo, todas sin excepción, han sido usadas para minar criptomonedas. ¿Y cómo sé todo esto? Bueno, no tengo pruebas de ello, pero tampoco tengo dudas. Ahora mismo en China están con una política de confinamiento ridículamente exagerada. Y eso ha hecho que muchos negocios cierren indefinidamente. Entre estos negocios se encuentran muchos cibercafés. Que se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios y vender todas las PCs que tenían en su inventario. Porque los confinamientos en China se ve que tienen para rato. Y muchos dueños de estos locales están viendo que tener un negocio de cibercafés ya no es rentable. Ni ahora ni más adelante. Raramente podrás encontrar estas gráficas usadas en cibercafés. Si preguntas al vendedor, este te dirá la procedencia de las gráficas. Pero eso ya dependerá de ti, de si creerle o no. Personalmente, si a mí me dan elegir entre una gráfica que ha estado funcionando en un cibercafé 24-7. O una gráfica que ha sido usada para minar criptomonedas. Yo me iría por la primera opción. Ahora, si necesitas una gráfica y encuentras un modelo que te agrada, te sirve y que para ti tiene un buen precio. Te recomiendo que no lo pienses más y lo compres. No esperes a que baje más de precio porque eso no va a suceder. Si bien muchas gráficas están estabilizando sus precios. Veo muy difícil que los precios continúen bajando aún más. La realidad es que esta bajada de precios no va a durar. La escasez de componentes continuará con más fuerza en más o menos 3 o 4 meses por diferentes motivos. Pero el motivo más importante es el siguiente. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene mucho que ver con esta próxima gran escasez y por ende el alza de precios, otra vez. Para los que no sabían, Rusia y Ucrania son los mayores exportadores de gas neón. Que es un elemento importante en la fabricación de chips. El gas neón es esencial para los láseres que se utilizan para grabar patrones en las obleas de silicio y para dar forma a los chips. A todo esto, sumémosle de que Rusia es el tercer productor mundial de aluminio. Y adivinen de qué están hechos los radiadores de las gráficas. Adivinaron. Solo basta con ojear los artículos que hablan sobre la bajada de precios de las gráficas para darse cuenta de que esta repentina estabilidad de precios no va a durar mucho tiempo. Bueno, esa es toda la información que tengo para ustedes. Mi sincera opinión es que si necesitas una gráfica, cómprala ahora mismo. Averigua si hay stock de gráficas en la tienda de tu ciudad. Aún continuamos con la escasez de semiconductores y existe mucha demanda y pocos productos. Si ves una gráfica a un precio bajo, tendrás que ser rápido y no pensarlo dos veces para comprarlo. Ya que alguien más ansioso que tú te lo va a ganar. Y si los precios de tu país no te convencen, puedes comprar una de las muchas gráficas usadas de Aliexpress. Siempre claro asumiendo el riesgo de que estas gráficas pueden morir en cualquier momento. Esa posibilidad es de un 5% si nos apegamos a los comentarios de las personas que han tenido una mala experiencia con su gráfica de segunda mano. Comprar una gráfica usada en Aliexpress siempre será una apuesta. Pero el que no arriesga no gana. Yo ya decidí comprar una tarjeta gráfica más potente que mi actual RX 580. Así que solamente me queda cruzar los dedos. En la descripción dejaré una lista de gráficas que tengan un precio razonable y que tengan un rendimiento óptimo para diferente tipo de juegos. Si ya estás decidido a asumir el riesgo y vas a comprar una gráfica, podrías darme una mano y comprar con los enlaces referidos de la lista. No te aumenta o disminuye el precio del producto. Pero a mi me genera una pequeña comisión para seguir manteniendo este canal. Siempre le doy un vistazo a las cosas que hay en Aliexpress. Así que mantendré esta lista actualizada todos los días. Si encuentro una gráfica a menos precio lo agregaré a la lista. Todas las gráficas de la lista son las que yo personalmente compraría para mi dependiendo de mi situación y del uso que yo le daría. Así que ten por seguro que no te estaré recomendando gráficas que no valen la pena. Ah y por cierto, otros componentes también están bajando de precio. Los SSD en cualquiera de sus formatos y las memorias RAM. Así que trata de aprovechar y comprarte los componentes que necesites. Porque como ya dije anteriormente, los precios van a volver a subir en unos meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!